En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. A Emiliana Torrini la conocimos en un festival al que nos invitaron en Dinamarca, en Arus, en el cual Hal Gelb está de comisario y nosotros íbamos con la banda que teníamos con los flamencos, con los gitanos y con Raimundo Amador. Entonces, yo ya la conocía porque había escuchado sus discos y me parecía impresionante. Los gitanos lo habían escuchado, normal, lo habían escuchado más bien otras cosas de por aquí más cerca. Y ella se enamoró de nosotros, de nuestro concierto, yo la conocía y los gitanos y nosotros nos enamoramos de ella. Entonces, después de unos cuantos años diciéndole que se viniera para Córdoba para preparar cosas juntos y tal, hace tres años accedió a pasarse por aquí, hicimos conciertos en la Magdalena y en estos encuentros musicales en los que cada uno pone de su parte, pues hicimos una canción tradicional islandesa pero al ritmo de bulerías. Y es la que vamos a escuchar ahora. 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 Y es la que vamos a escuchar ahora.